Bueno, vamos a sustituir un catalizador Euro 2. Lo que pasa es que por ahí venden unos muy baratos, que este catalizador es nuevo, pero no pasa normativa ITV. O sea, si el barato sale caro. Si no se pone un catalizador homologado, no vale para nada. Ahora sustituiremos el catalizador para que a ver si nos puede dar las normativas de contaminación correctas y pondremos uno nuevo, pero bastante más caro que lo que le hayan puesto. Esto me parece que ha sido un taller, pero bueno, es igual, un taller o gente que lo compra por EVA y estos baratitos, pasa esto. Ahora desmontaremos el catalizador y pondremos el nuevo. Una vez cambiados los dos tornillos, bueno, los dos de adelante y los de atrás, hemos puesto el catalizador nuevo y haremos la prueba. Este en principio no tiene más complicación, son cuatro tornillos. Pues probaremos ahora a ver cómo va el nuevo catalizador. La posición es un poquito inclinada, pero es que no hay espacio. Por algo lo habrán hecho. Vamos a probarlo. Bueno, hemos encendido el vehículo y ahora probaremos el CO2, a ver cómo sale. Hemos encendido el vehículo y ahora veremos el nivel de CO2 que da ahora. Dejaremos calentar un poquito. Está subiendo, 0.8, 0.9, un poquito alto, pero a cuando se vaya calentando, irá bajando. Ahora veremos cuando esté más caliente. Está recién encendido el vehículo y está frío. Bueno. Vamos calentándolo poco a poco. Estamos calentándolo un poquito. Bueno, sin hacerle nada, ya está bajando a 0.3, 0.2. 0.2, 0.2. Lando a 1, oxígeno a 0.4. Perfecto, 0.3. Por normativa, en relentí ya va bien. Habrá que mirar ahora si el vehículo a 2.500 vueltas va bien o no va bien. Pero por lo que estamos viendo ya da 0.2, solamente cambiando el catalizador. Pero uno que es de normativas, no un plato de cerámica. Este vehículo se ha traído de otro taller que le habían hecho, no sé, la revisión, la inyección y todas las cosas. Y hemos tenido que rehacer todo de nuevo. Por eso no pasaba la ITV. Ahora ya una vez que esté calentito miraremos que a 2.500 vueltas vaya perfecto. Y la mariposa vaya bien, todo vaya perfecto. Esto es mono punto. Estos trabajan con 0.5, 0.6 de presión de gasolina. Bueno, más no vale. Y bueno, viendo que ya funciona correctamente, acabaremos de terminar el vehículo y ya está. Bueno, como ya se está calentando un poquito más, este coche ya está en 0.92, o sea, en 0.200, no pasa nada. Landa 1.03, 0.1, 0.13, 0.92 de oxígeno. En principio pasa normativa. Landa 1.03, 0.30, 0.30, 0.30, 0.30, 0.30, 0.30, 0. порядочной del comandante.